Y tal y como era de esperar, ya habréis visto algunas de las fotos que el Real Madrid ha ido filtrando a lo largo de la mañana del primer entrenamiento de esta nueva temporada. Por cierto, un conjunto de entrenamiento que me encanta. La verdad es que han tenido muchísimo gusto. Estaba ya un poquito harto de esos colores diferenciales entre la equipación de entrenamiento y la equipación del club. Y bueno, pues la verdad es que ahora están completamente de blanco y la verdad es que me ha gustado mucho. Es un producto que no dudéis, vamos a añadir a nuestra tienda jmadrid.com en tanto en cuanto tengamos la más mínima posibilidad. Bueno, el asunto, ¿quién ha tomado, quién ha tenido el gran protagonismo en esa sesión de entrenamiento y que además será algo más que esperable? Pues sí, el sargento Pintus ha vuelto a hacer de las suyas y tal y como adelantaba ayer Casemiro pensando en que el que más disfruta esa primera sesión es Pintus porque les hace reventar efectivamente. Así se han confirmado sus temores y Pintus ha reventado físicamente al grupo que lógicamente tampoco es que estuvieran muy fuera de forma porque todos intentan mantener el tipo a lo largo de las vacaciones pero lo cierto es que no ha tenido piedad con ellos y todo lo físico ha sido el gran protagonista de toda la sesión de entrenamiento algo que por supuesto no esperábamos que fuera menos. Así que bueno, pues a partir de ahora lo que queda ver es si efectivamente los jugadores están completamente al tope, al 100% para empezar ya a desmarcarse con el balón o si por el contrario tiene que hacer alguna apuesta a punto por partes, evidentemente por jugadores porque cada uno tendrá una condición diferente.